Vamos con la siguiente oferta de Iberrola que llaman el plan familias. Aprovecha aquellas horas que más pasas con los tuyos para ahorrar en tu consumo. A ver qué nos cuentan aquí. Sabemos que el tiempo que pasas con los tuyos no tiene precio. Quiero ahorrar, sí, claro, todos. Para ti, los tuyos, plan familias, aquí están entrando ahí con el esto emocional, la familia y tal. Tu consumo eléctrico más barato, ya estés desayunando, comiendo, cenando con los tuyos y además sacarle el máximo partido los fines de semana en familia. Por estar con nosotros, sea como sea tu familia, este plan es para ti. Mantenemos el precio durante 5 años, como en todas las ofertas que están haciendo. Y ahorra aún más con un descuento de hasta el 30% en el término de potencia al adquirir 6 productos. No coges productos, porque al final lo comido por lo servido te van a meter permanencia y luego para darte de baja tienes que hacer una ingeniería para darte de baja. Ahorra en las horas de mayor consumo, de lunes a viernes durante el desayuno, comida y cena, sábados y domingos completos. Bien, tu hogar es único y además si tu familia es numerosa podrás obtener... Mira cómo se van complicando ya todas las ofertas que estamos revisando. Cómo lo van complicando y cada vez hay más precios diferentes en más rangos y al final todo esto conlleva a que te sea difícil sacar un precio de media para comparar con otras. Así tienes que llamar a la compañía, fiarte de lo que te dicen y te van a decir no, es el mejor caso para ti. Entonces, yo no recomiendo este tipo de ofertas, pero así vamos a revisarlas y vamos a ver qué precios tienen. Principales ventajas del plan sin permanencia, muy bien. Luz 100% verde, esto ya lo hemos explicado al principio del vídeo. Si tienes más productos con nosotros, nada, ningún producto. Esto es lo que pagarás según la potencia de contratos. Para que te hagas una idea, una familia de 4 millones, vale, 5 kilovatios. Precio por potencia, periodo punta. Ale, ostión, vamos a verlo. Ya sabéis que aquí tenemos que estar en 8 céntimos, 41,49 y 365 días que tiene el año y sacamos euro por cada kilovatio y año. Estamos en 11 céntimos, menos 0,08 céntimos. Estamos pagando 3 céntimos de más por 5 kilovatios que podemos tener contratados y por los 30 días del mes. Estamos pagando 5 euros de más al mes por este concepto. Y el de 13,48 dividido 365 son 0,015, que es el precio que se iría a pagar por BOE. Son 2 céntimos de más por 5 kilovatios y por 30 días. 3 euros de más, 5 euros de más y 3 euros de más. 8 euros de más todos los meses fijos según esta oferta que pinta muy mal. Pinta muy mal. Precio de energía consumida. Lo mismo que la anterior oferta que hemos revisado. Estamos en 0,11 y 0,24. Aquí estamos en 0,10 y en 0,24. No voy a hacer ni operación. Simplemente fijaros que si actualmente tenemos ofertas en otras compañías con precio fijo durante las 24 horas del día a 11 céntimos todo el día, todos los días del año, siempre, para que vamos a pagar 10 céntimos aquí y 24 aquí. Es decir, al desayuno, comida y cena y fines de semana pagaremos 10 céntimos y el resto de horas a 0,23. ¿No es mejor pagar a 0,11 durante las 24 horas del día todos los días y no preocuparte? Sí. Con lo cual, esta no es una buena oferta y no es beneficiosa para nadie con las otras que hay. Esta no merece la pena, pero para nada. Madre de Dios, cuántas ofertas tienen aquí. Qué forma de marear a la gente. Al final es todo lo mismo. Te lo venden de una forma u otra, pero es lo mismo. Te lo venden de una forma u otra, pero es lo mismo.